Me queda muy poco tiempo, pero... Justo porque me estoy meando, ¿eh? Perdona, perdona, espera. ¿Tú has visto alguna vez a alguien en la televisión que diga... ¿Tú has visto alguna vez a Matías Prado decir, me voy, que me estoy meando? Bueno, pero yo... Te tienes que aguantar. Yo soy un actor orgánico. Bueno, tengo muy poco tiempo, pero voy a hacer una prueba, por favor. Es la ruleta de la suerte. En la ruleta hay cosas buenas, cuatro cosas buenas y cuatro cosas malas, ¿vale? Te doy una tirada. Entonces, una tirada, con una tirada... Ven aquí, ven... Es que entre la falda... Sí, ponte en medio de las cámaras y de espaldas. ¿Hay algo más? ¿Quieres cagar o algo? Yo me voy a la diana, coño. Mira, tienes una tirada, la tirada de la suerte. O bien... ¿Devolver la termomistro o estarlo? Una cerveza, comerte un polvorón, 400 euros. Sí. Beber agua del grifo, 200 cervezas para tu casa... O quedarte sin navaja. Devolver la termomix... Sí. 50 euros y perderlo todo. ¿Quieres jugar? Una tirada. ¿Una tirada? ¿Una tirada? ¿Quién tira primero? Tú, no, no. Solo tú. Solo tiras tú, Enrique. Tiro solo yo. Solo una tirada y puedes ganar desde 400 euros hasta perderlo todo. Es la emoción. Ahí me emperotas. Vale. Te voy a decir muy fuerte que vamos... Que es que tú no sabes lo que rula. Gracias por no hacerme ni puto caso. Vamos a estar aquí hasta Semana Santa. Publicidad, vamos a publicidad. Lo bueno es que Semana Santa ya fue. Ay, Dios mío. ¿A qué palmo todo de golpe? Devolverlo todo, devolverlo todo. ¿Devolverlo todo? ¿Verderlo todo? Cerveza. Lo conociendo. ¿Devolverlo todo? Espera, 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 espera. Vuelve está dervolverlo al del Powixe. Enrique, te quiero mucho y la verdad es que eres un invitado extraordinario. Estás con falda, con los ojos de azul. Bueno chicos, ya sabéis, no os olvidéis suscribiros a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales.